¡Esto va para todo el norte! ¡Sí, señor! Oye, nena preciosa, ya no camines por la cañada ¿Por qué puedes perderte entre las flores de la montaña? Oye, nena preciosa, ya no camines por la cañada ¿Por qué puedes perderte entre las flores de la montaña? ¡Y esta es la bienvenida al gran Miguel O! Oye, nena preciosa, ya no camines por la cañada ¿Por qué puedes perderte entre las flores de la montaña? Oye, nena preciosa, ya no camines por la cañada ¿Por qué puedes perderte entre las flores de la montaña? Pero la nena preciosa no le hizo caso a mis palabras Ella no se daba cuenta, mi amor, por ella no se daba cuenta Ella no se daba cuenta que la quería, que la quería Por la cañada se perdió Mi dulce amor, mi dulce amor Entre las flores se quedó Mi dulce amor, mi dulce amor Por la cañada se perdió Mi dulce amor, mi dulce amor Entre las flores se quedó Mi dulce amor, mi dulce amor Por la cañada se perdió Mi dulce amor, mi dulce amor Cuando las flores se quedó Mi dulce amor, mi dulce amor Por la cañada se perdió Mi dulce amor, mi dulce amor Cuando las flores se quedó Mi dulce amor, mi dulce amor Mi dulce amor, mi dulce amor Mi dulce amor, mi dulce amor